¡Vaya! 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 Si ese pase puede ser más dirigido, mejor. ¿Vaya? ¡Vaya! Repliegue de Pablo. ¡Cierra Gaviria! ¡Hay hueco! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! 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 ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Fuerte, Ángel! ¡Fuerte! Lejos, estamos a ahogados. Acá traemos uno nomás. Hay que ir arriba, hay que ir arriba. Ah, es de 35. Ah, es de 35. . 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 Decirle cuando estés antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Doki! ¡Samuel! Amigo, cambia de balón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y quién quita que de pronto si ganes? En el fútbol no hay nada escrito ¡Dale! ¡Ey! ¡Te quiero ver en ese duelo! ¡Pum! ¡Y a ver qué pasa! ¡Alguien puede subir! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Recuperando, pero regresando. ¡Dale! ¡Presión, chiqui! ¡Que no reciban del centro! ¡Recibió! ¿Dónde está Jason? ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Otro. ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Se le va a espalda, otra! ¡Se le va a espalda! ¡Vuelve! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Doki! ¿Hay agua? un solo movimiento que generó la única jugada de peligro es usted venía regresando va en 3 35 una bola de vida bueno el balón es y el 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 ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey son dale! ¡Varón! ¡Dale tu tamaño! ¡No pase a 6 minutos! ¡Ey dos que yo tienen! ¡Ey de buenas! ¡Ey! ¡Ey son dale! ¡Me veas, Me Quido! ¡Ságanse de la cancha! ¡Carmen! ¡Adelantico! ¡Vaya! Sebas, Sebas, venga, oxigené un rato. Dale, Sebas, dale. Espérate que hay que cambiar camisa, estamos pobres. Sigo por la izquierda. No, no, sí, sí. Dale, que repone. Dale, dale, por el Jason, dale. Al espacio, Gaviria, al espacio. Ese es el que va a hacer. No la acabe, se hace a la raya, se complica a todo el mundo. Dale, Manuel. Dale, la espalda, Jason, arriba. Otro. No la... Dale, dale, al centro. Silo. Excelente, ojo atrás. Ya va, acompáñelo, ya va, acompáñelo. Mira, maravilloso. Otra, otra, de hecho. No la, no la, no la alcesca, ya está el más alto, por izquierda. No las marcas controladas, Pepe. Es el tránsito. Pablo. Pablo. Pero entonces... Corre, corre a la esquina. Baviria. Baviria. Aquí hay muchas de los que otros. Vamos para España. Hay muchas de los que otros. ¡Vuelve! ¡Pablo! ¡Repliegue! ¡Pablo! ¡Eh! ¡Lo estaba soltando! ¡Yo tengo impinDO! ¡Vamos! Dale, daleorton, dale dalenos! ¡Vamos! ¡vamos! ¡Kerviosa! ¡Dánavamos! 35 35 van 34 ah bueno entonces me comí un minuto si 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 empatamos si empatamos haganle que todo bien pues cuánto 35 va a jugar la 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 la